Los martín pescadores son aves de pico largo, cónico, fuerte. Se los conoce también con el nombre de matraca. Pasan mucho tiempo asentados en ramas, alambres o postes cerca del agua, esperando el momento oportuno para zambullir y capturar un pez. Luego de la captura buscan un posadero y lo degluten. Pueden también alimentarse de anfibios, crustáceos e insectos. El macho del martín pescador grande ventralmente es castaño. La hembra tiene un collar gris. Los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El macho del martín pescador mediano tiene el pecho castaño, la hembra pecho blanco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.